Buenas noches, buenas noches, buenas noches Panamá, estamos en la mítica Plaza Amador, sí, en la Plaza Amador que cumple 61 años, ¿saben qué? No lo voy a esperar porque lo que viene bajando es pura salsa, este programa quiero que ponga pura salsa, pura salsa para la gente de aquí de Plaza Amador, ya sabes, así que no te muevas de tu televisor porque lo que viene bajando es plena y goles. Esto es plena y goles. Como le decía al inicio del programa, nos encontramos en la mítica Plaza Amador, 61 años, André Villa. Bueno, la Plaza Amador aquí estamos gozando, la Plaza Amador es fútbol, pero también es salsa, estamos recordando a los que se fueron, a los campeonatos que ganamos, al equipo de hoy, pero también estamos recordando con mucha salsa, la salsa es la tradición de este barrio, de esta esquina. Bueno, a Coconizo Tejada, León Tejada es el fundador, el que creó esta mítica, el que le dio los colores de la Plaza, León Tejada, buscó Plaza Amador y consiguió los colores de la bandera panameña. Sí, mi querida madre, Dora, que Dios la tenga la gloria, ella para mí, esa fue mi inspiración en el fútbol, tú sabes que ella era una pionera del fútbol aquí en Plaza Amador y nosotros con ella, siempre vivimos todo, todo, yo especialmente que esa era mi madre, yo tenía que hacerlo, multiplicarme por cuatro, así que de ahí salió la alternativa de los mitres, pues ahí, Angie Mitre, mi sobrino, Pablito, este, como te digo, Chubito, Gasper, ahora que también está metido en la salsa del fútbol, así que, Angie Mitre de ahí, sí que ha dado también los pioneros en la selección y todavía está en el fútbol, todavía vamos ahí. Por acá también el doctor Ricardo Ranzi, fundador de Estudiantes de Panamá, de donde salió Jaime Penedo y muchos más, pero hombres de Plaza Amador también, doctor, bienvenido. Gracias, Antorín, con placer tenerte en nuestro querido barrio Plaza Amador y, ¿qué más te puedo decir?, pues, el ambiente de siempre aquí, compartiendo con las amistades, un día muy alegre, lleno de salsa y de buena relación entre nuestras amistades. Gracias a ese mensaje que nos daba nuestro gran Copoliso Tejada, él nos inculcó mucho que el estudio era importante y de ahí mucho, hemos sido unos profesionales exitosos hoy día. La plaza es un lugar por excelencia de salsa, y a uno que le gusta la salsa, pues, vamos a venir a pasar un buen ambiente aquí con la gente, conociendo gente de ayer y de hoy, que es lo importante, gente que está ligada al fútbol, y que aquí hay mucha historia, ese es el equipo del pueblo, y de que yo llegué acá a Panamá siempre me ha parecido un, es como que veíamos ayer, ¿no?, el Boca de Panamá. Bueno, aquí está en un ambiente realmente espectacular, ambiente de salsa, ambiente de fútbol, sin duda, como lo dije en el programa, este es el lugar, la Catedral de la Salta y la Catedral de Fútbol Panameño. Aquí, esta caseta que ustedes ven, aquí estoy, si tú quieres conocer la historia de fútbol panameño, vengan en un día, pueden conocer toda la historia de Panamá, porque aquí están todos, aquí están todos prácticamente. ¿No cansa una hora, Lucho, para esto? No cansa, no cansa. Mucha gente histórica, ganadores, campeones. Profesionales también. Campeones nacionales, campeones internacionales, de la primera copa, del primer torneo internacional que se fue en Guatemala, Valle Invicta. La Valle Invicta ganó Panamá, aquí están, aquí están los tres centrales, estaban aquí. Así que, bueno, están aquí todavía. Es más, y el director de la orquesta Sociedad Anónima es de la Plaza Amador. O sea que hay salsa por todos lados y fútbol por todos lados aquí en la Plaza Amador. La plena es un género puertorriqueño, como es la plena y la bomba, bomba y plena. Es un ritmo que comenzó casi como la pachanga, como la plechanga. O sea, plechanga, pachanga. Eso comenzó más o menos, comenzó en Puerto Rico, que tiene un ritmo parecido al merengue. Ahora, claro, los jóvenes hoy le dicen plena a reggaetón, estás en la plena. Está bien, pero la plena es un género musical que tú le puedes disfrutar aquí en la Plaza Amador. Pero quiero felicitar a todos los que han venido a apoyar a Jimmy Mocoso y a Plaza Amador, que son... León Cocolizo. ¿Qué significa León Cocolizo? Dígalo. Coño, León Cocolizo es fútbol, leyenda, vivencia, enseñanza, huetú. ¿Qué le puedes pegar? Mira, para que nazca otro León Cocolizo Teada. Vas a tener que pasar mil años, brother. Mil años vas a tener que pasar. Mira, nosotros somos herederos de la herencia, valga la pena la redundancia, de León Tejada. Aquí habemos, yo por lo menos, yo voy para 67. Jugué fútbol para la Plaza, fui selección nacional, metí a los goles. Y aquí nos estamos reuniendo todos, vine con mi señora, con mis hijos, con mis nietos, y todo el mundo, May Rosales, y los encontramos todos. Cuánta gente ha pasado por acá, de todas las generaciones. Plaza Amador, de por sí, ha aportado mucho al fútbol nacional. Tanto a nivel de selección, como a nivel de clubes. La verdad que para nosotros, para Plena y Gole, ha sido un orgullo compartir con ustedes, aquí desde Plaza Amador. Vamos con más imágenes de esta gran rumba de pura salsa y plena, aquí desde Plaza Amador. ¡Saludate a mi Iván, hambre, con uno de mis hijos, con un hijo apuntativo, Alto Liga y Purua, el único cazador! Esto es Plena y Gole.